Hola comunidad de agricultores, les habla el ingeniero Javier Núñez. Para mostrarles cómo la cochinilla no controlada puede incluso hasta el piso dejarlo negro, por la fumagina. Negro acá y allá donde no está el insecto, cochinilla, está bien limpio. ¿Ven la diferencia? Arriba está el árbol de pitanga, que está repleto de estos insectos. Entonces amplío un poco el enfoque y hasta les muestro el insecto plaga. Cuesta un poco enfocar, pero vean que son como escudetes en los que se refugia el animal. Escudete de cera y produce la secreción como excremento líquido de sustancia con mucha azúcar que permite que el hongo se desarrolle la fumagina y deje negro el suelo. Y las hojas como están viendo acá.